Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a dar una vueltecita por Teachable Machine en el que puede enseñar con Machine Learning al ordenador a reconocer imágenes, audio o postura vale, a los que os portéis mejor os voy a dejar un portátil para que hagáis un proyecto de postura pero me voy a basar al mismo en un proyecto de imagen, hice uno parecido con mi cara modelo de imagen estándar, pero ahora quiero hacerlo con algo un poco más bueno, mira, vamos a hacerlo con esto, vale, venga, voy a ver, voy a coger imágenes de la webcam, permitir y aquí tenéis una cámara, entonces lo que voy a hacer es ponerle fotos de la cámara ahora, una foto, dos fotos, más fotos cuanto más fotos mejor, mi mano y mi cara no deberían estar, pero bueno, debería ser las fotos mejor pero para hacerlo rápido está bien, vale, y ahora voy a coger otro objeto esto os va a encantar, que es el móvil, vale, y ahora voy a hacer fotos del móvil que no sé si va a reconocer o no, pero bueno, móvil desde distintas posiciones, distintas posturas no sé yo cómo va a funcionar esto, pero bueno, vale, venga, preparar modelo ahora lo está entrenando, no le he puesto nombre aquí, le he tenido que haber puesto nombre ahora se lo pongo he cogido un montón de fotos pero cuanto más ejemplos ponga mejor ahora está preparando el modelo y no puedo cambiar de pestaña, vale hay que dejar la pestaña abierta ya os digo que va a tardar más o menos dependiendo del número de imágenes que meta ok modelo preparado voy a cambiar el nombre aquí si me deja voy a poner aquí cámara y móvil ya está preparado ahora mismo con el class 1 que es cámara a ver si pongo, ahora mismo dice que está el móvil o no hay nada si pongo la cámara veis o no si la cambio sigue reconociendo la cámara porque le he cogido fotos de muchas posturas vale reconocería otra cámara, pues no lo sé ahora vamos con el móvil a ver va a ser móvil al 100% ok pues ya habéis visto lo pronto que aprenda veis cuánto he tardado en hacer el vídeo tres minutos en tres minutos le enseñamos a distinguir vale podemos añadir más clases ahora voy a hacer otro ejemplo de de otra cosa voy a mirar lo que es exportar el modelo y lo podéis exportar para usarlo en javascript p5js que es un formato de de programación un lenguaje vale podéis descargar el modelo subir el modelo para usarlo etc vale me quedo aquí me quedo aquí vale ahora hago otro ya vamos a ver vamos a ver vamos a ver todo el modelo